Dicen de mi El dinero me ha cambiado y eso es malo Considero que es más gacho andar hablando De la gente que sabes que te ha ayudado Yo no olvido al que a mí me echó la mano ¿Qué decir? Estoy joven pero también bien curtido Inconsciente siempre estoy de lo que digo Y si hay alguien que se sienta aquí ofendido Invita a vos están a agarrar camino Quieren que me muerde bien con los que un día me humillaron Tantas cosas me amonté, era un tonto ya cambiado Amistad les duele ser las que siempre te acompañan Las que siempre están conmigo en las malas, en las malas El amigo no te juzga, no te critica, no te da la espalda Si no, sin tu envidia el amigo es el que está Cuando tú lo necesitas Sigue mi fe en la gente a pesar de lo que me han hecho Que se agüiten porque habrá de ser sincero En un mundo que nadie tiene respeto Si eres de eso no saldrás del agujero Sé lo que es La conciencia se sirve en un plato frío Aunque el frío te lo comes despacito La conciencia desde cien con la perdidos Bueno o malo yo nunca me he arrepentido Quieren que me muerde bien con los que un día me humillaron Tantas cosas te apunté, era un tonto ya cambiado Amistad les duele ser las que siempre te acompañan Las que siempre están conmigo en las malas, en las malas El amigo no te juzga, no te critica, no te da la espalda Si no, sin tu envidia el amigo es el que está Cuando tú lo necesitas Música 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 Música